En el marco de la celebración del Día del Niño, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la mejor forma de celebrar a los pequeños es ocupándose de ellos. Por ello, anunció que todos los menores de 3 a 5 años de edad recibirán educación preescolar obligatoria. Hoy nos convoca el darle atención prioritaria a un tema muy relevante, asegurar que se cumpla un mandato constitucional que es el que las niñas y niños de México atiendan la educación preescolar. Esta que es ya obligatoria de acuerdo a nuestra Constitución, no sólo es obligatorio estar en la escuela a partir de la primaria, sino desde antes, entre los 3 y 5 años de edad, atender la educación preescolar. ¿Cuántos son los niños que debían atenderla? Pues son 6.7 millones de niños que están en la oportunidad y que debieran atender la educación preescolar. ¿Cuántos asisten? 5 millones. Es decir, 2 de 3 niñas y niños entre 3 y 5 años de edad atienden la educación preescolar. Pero también significa que 1.7 millones de niñas y niños no atienden, no asisten y no reciben educación preescolar. Al encabezar el festejo en la estancia infantil Angeluz en San Mateo Atenco, Estado de México, el presidente Peña Nieto fue testigo de la firma del Convenio Educación Preescolar para Todos, suscrito por la SEP y la SEDESOL. Durante el evento señaló que actualmente hay alrededor de 7 millones de niños en edad preescolar y no todos reciben educación. Lo que hoy estamos queriendo significar a través del acuerdo que está firmando la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública es un esfuerzo compartido y conjunto de lo que es un gobierno que trabaja en equipo para asegurar que ese 1.7 millones de niñas y niños reciban educación preescolar. ¿Y por dónde estamos iniciando esta tarea? Por asegurar que las niñas y niños que están en las estancias infantiles, en guarderías, en centros de atención especial, que tiene Desarrollo Social, que tiene el IMSS, aquí está el señor director del Seguro Social, que tiene el Issste, que está aquí su director, que tiene nuestras Fuerzas Armadas, que tienen los DIFs de todo el país en donde reciben a niñas y niños entre 3 y 5 años, puedan recibir ahí, a partir de este modelo educativo que va a trabajar la Secretaría de Educación Pública para certificar estas capacidades, puedan recibir ahí educación preescolar. Con información de Araceli Rivera, Notimex.